Bueno esperantes muy buenas, bienvenidos al canal. Bueno pues, los live outs están listos, pero sin embargo, no tenemos internet suficiente, como para iguales, la primera fecha de la fase de grupo del Mario Factory Workout, con lo cual, se decide, primero, el canal, entonces, en caso, de que, la señal no regrese, se mueve a la sede, bien, que tiene como destino, el territorio mexicano, entonces, se mueve a la sede, bien, al canal de Princess del Sifan 1995, en caso de que la señal no regrese, se impacte en maletas, porque, el primer día de Mario Party, se muda, la territorio de Azteca, debido a la grave situación que pasa a los otros, así que, en noticia de última hora, tenemos, de la internet se resiona lo alto posible, y así, podamos realizar, por lo menos, la segunda fecha por normalidad, y así, nos vemos en el próximo vídeo, que canadre vídeos.